Para este trabajo voy a utilizar alambre de aluminio plateado de 2 milímetros de diámetro. A su defecto podéis usar cobre de 1 milímetro o alambre de aluminio de 1,5 milímetros de diámetro. Voy a enderezar un poquito y voy a tomar la medida de la pulsera. Pollo sobre la regla y lo doblo a los 20 centímetros. No voy a cortar, voy a doblar a los 20 centímetros. A partir de ahí voy a hacer un pequeño círculo. Así. Que va a llevar el otro tramo apoyado en el primer tramo que doble. Le damos forma redondeada o de lágrima que no sea demasiado pequeño para que quepa el alambre de aluminio por el interior. Y este es el inicio de esta pulsera rústica para principiantes, muy muy fácil. Y además ya sabéis que el aluminio es un material muy amable y muy barato. Podéis mejorar este diseño usando otros materiales, utilizando avalorio o acercando o alejando el enrollado que le vamos a hacer encima. Colocamos todo muy derecho, esto es muy importante ahora mismo, para que el enrollado mida igual en todas partes. Así que colocamos los dos cabos derechitos, que no estén cruzados sobre sí, sino que estén uno al lado del otro. Voy a poner este pequeño cabito derecho, el final, ahí, con el alicate de punta plana. Ya está derecho. Pues aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a doblar y hacer un circulito. El cabo va a quedar en el centro. Y en el otro lado va a quedar igual también. Ahora cuando lo llevamos para allá quedará centrado. Abrimos y pegamos. Y ahora oprimimos un poquito para que cuele ahí en el interior el cabo central. Esa es la postura correcta para que no quede montada. Apretamos un poquito más. Y vamos rebordeando por el lado. El tramo de alambre que yo he cogido es unos dos metros. Yo creo que con metro y medio tenéis suficiente para este diseño. Pero no está de más tener un poquito más. Así que si tenéis menos de dos metros, pues no lo hagáis. Si usáis un alambre más fino, necesitáis más cantidad o poner la vuelta más separada. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al otro tramo. Fijaos, con este cabo vamos a enrollar. Enrollar sobre las tres varillas. La primera vuelta va montada. Porque sujeta esta última que hemos colocado. Así que la ajustamos muy bien para que no se mueva. Y damos ahí varias vueltas seguidas. Las cuatro, tres, cinco. Como mínimo tres. Yo ya llevo aquí tres. Una más. Cuidado que no se monten los alambres. No apretéis demasiado las vueltas. Tienen que estar así. Y a plan, los tres, uno al lado del otro, pero sin montarse. Vamos a darle media vuelta más para que queden cuatro, cuatro vueltas. Ahí. Colocamos todo derecho. Y comenzamos ahora a enrollar, pero con una separación entre una vuelta y otra. Nos fijamos siempre que la separación sea lo más similar posible. Si usáis un alambre más fino, se va a apreciar menos los pequeños fallos. Y ahí vamos rotando. Eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Rotar sobre los tres cabos. Dejando una distancia lo más similar posible entre una vuelta y otra. Y como veis, yo no he cortado, sino que estoy tirando de este rollo que mide aproximadamente dos metros. Yo ya os digo que calculo metro y medio, ¿eh? Pero bueno, mi cálculo puede fallar, ¿eh? Así, despacio, para que no se amontonen. Que quede todo el tiempo plano los tres alambres. Es un diseño muy fácil, muy rápido, pero que si lo hacéis con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha prisa, pues puede quedar bastante feo porque puede amontonarse. Y ya de por sí, este material, sobre todo en el color plata, es bastante tosco. Así que no queremos que sea tan tosco ya del todo, sino que quede algo rústico, pero bonito. Así que paciencia, despacito. Vamos doblando, pegando con los deditos. Mirando la separación entre una vuelta y otra. Hasta que lleguemos al otro extremo. Cada vez que notéis que se amontonan, pues lo ponéis derecho con los dedos o con el alicate de punta plana. Bueno, coser y cantar, ¿no? Esto no es un tejido realmente, ¿no? Ni tampoco un muelle, ¿no? Porque queda plano. Y recomiendo, recomiendo a principiantes, pero que bueno, que sepan como mínimo ya hacer engarses y engarses enrollados. Para que puedan hacer una pulsera lo más parecido a un tejido, pero de una forma muy rápida y fácil. Lo bueno del aluminio color plata, aunque queda más rústico que otro material, es que podéis usarlo, por ejemplo, para bañarse en la playa, en la piscina. Y es prácticamente inalterable. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final. Conservamos la medida. Si nos equivocamos, movemos o usamos el alicate para arrimar o para alejar esas vueltas. Bueno, ya está casi. Así es como nos va quedando. Si juntáis mucho la vuelta, luego os va a costar mucho trabajo darle la forma redonda. Ya que el interior tiene un círculo más ajustado que el exterior. Y aquí le damos la vuelta juntas, que ya sabemos que eran unas cuatro y media o por ahí, ¿no? Pues cinco también nos puede servir. Ahí cuatro y media. Lo podemos ya cortar. Cortar ahí en el lateral. Esto nos ha sobrado de dos metros. Luego, si está bien calculado, es un metro y medio o un poco más, ¿eh? Ajustamos bien el piquito que nos clave. Y este del centro, que nos ha sobrado, pues lo podemos cortar. Que es un cabito muy pequeño del inicio de la pulsera. Bueno, ya está acabada. Solo tendríamos que hacerle el cierre. Voy a hacer el cierre, pero me la voy a llevar luego al taller. No he tomado medidas. Ya sabéis, ya habéis visto muchos cierres. Que doblo a los tres centímetros, que no sé cuánto. Pero este no es doble. Y no hace falta tampoco tener demasiado cálculo. También podéis hacerlo más largo o más corto. Según os convenga o os guste. Para esta pulsera creo yo que va muy bien. Porque es basta. Le voy a doblar el piquito. Cosa que no es necesaria. Porque este alambre es muy grueso. Y si está cortado recto, no clava. Pero bueno, ya es costumbre, ¿no? Listo. Ajustamos bien. Y aunque ya lo podemos colocar, yo me lo voy a llevar al taller para martillear. Nos hemos mudado al taller. Vamos a martillear la pulsera y vamos a ver cómo queda. Yo voy a usar este yunque que trae el tornillo de sobremesa. Y ya a gusto. Cada uno la va a aplanar en la forma que quiera. Más ajustada o menos. Vamos. Puesto. 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 He aplanado también la vuelta. y voy a aplanar un poquito también las terminaciones y acabar de aplanar por el lado posterior listo y aquí también el cierre y listo ya la hemos aplanado, ya hemos aplanado el cierre nos la llevamos de nuevo al otro taller no se vayan que la acabamos de vuelta, este es el resultado de haber martilleado la porcera si vemos que alguna de las vueltas se ha movido mucho o queda muy separada solo tenemos que ajustar o separar un poquito con el alicate ya sea este o el de punta cónica el que prefiera cada uno como es algo rústico tampoco tiene que estar exactamente al mini milímetro sino que esté razonable razonable, visiblemente bonito ahora le voy a girar los dos engarces primero le voy a girar este y le voy a colocar el cierre y ahora le giramos el otro la idea es que el cierre quede de lado para que no moleste ya que es una pieza muy toca y el cierre también ya le voy a ir dando la forma ahí vamos a poner el cierre voy a girar este lado también cuando le coloque el cierre también voy a girar el otro este es el lugar queda en forma de cruz y el cierre lateral y ya le podemos dar la forma y girarlo luego el orden no es relevante le vamos a ir dando la forma ya con los dedos, con algo cilíndrico, con algo redondeado, como prefiera cada uno que va a ser una pulsera muy muy cómoda basta pero muy resistente bueno ya tenemos aquí solo ya para girar y enganchar el cierre así que giramos la otra argolla nos venía mejor para enrollar que estuviera plana y ya podemos colocarla para ver como queda queda muy ajustadito clic perfecta os voy a enseñar como queda puesta a mi me gusta más para caballero pero también la veo bien por ejemplo para mi si, depende que señora así es como queda puesta las pulseras rígidas son muy fáciles de colocar porque no se desparraman para el lado sino que entran ahí, clic y listo y ya está terminado nuestro trabajo de hoy si te ha gustado este vídeo si te gustan los tutoriales del taller de Bella Noche like, comparte, suscríbete deja un comentario que yo sepa que estás ahí activa la campana pulsando en todas muchas gracias por estar y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!